bueno gentecica hoy estoy productiva me voy a pintar un cuadro porque ahí me quedo con las ganas estoy pensando pintar algo en el puerto no sé si pintar esta vez con lápiz así con sombras de lápiz no sé ya veré cómo quede si no pues luego le doy color encima ya está respecto al vídeo que puse hablando de la bici de carga está mirando para alquilar porque habéis dicho pues alquila una y así la pruebas lo vale 45 euros un día el alquiler es un mogollón porque las bicicletas normales y que las alquilan por horas y vale 6 euros una hora está muy bien pero estas de carga es que las hay dos tipos las que van con tu propia fuerza y las eléctricas entonces es que tienen de alquiler son eléctricas son más caras gastarme 45 euros para probar es como me tengo que ir hasta que uno que en coche para cogerla y luego va a dar 45 euros para probarla no sé a ver si encuentro otra opción hay muchas cosas para pintar puedo pintar una de esas bicis con flores esta no no tiene muchas flores a ver voy a ir más hacia el puerto la zona los barcos puedo pintar barcos y ahí hay como un faro no sé muchas zonas chulas para pintar estoy pensando por aquí dentro a ver si me inspira algo este escenario underground podría grabar un vídeo asomándome a una ventana de estas computadoras de mi época madre mía bueno a ver el puertecico cosa que pintar los barcos es un poco laborioso que tiene muchas líneas aunque puedo hacerlo así un poco a grosso modo no sé si hacia allí pero igual me alejo mucho es que encima está el día un poco como feillo de colores agua te está preocupado por algo gracioso se pone la mano ahí en la frente el té sí dónde vamos bebé vamos a ir para allá estas bicis que se han plantado flores pero no han salido todavía están ahí los pulvos saliendo están todavía con decoración otoñal y aquí han plantado también un poquillo en cosas del museo parece que están cambiando las cosas de sitio y han quitado algunas cosas hay un tiburón ahí no sé si pintar creo que voy a dejar al yaguate casa está mi marido y es que lo traía más que nada porque llevo ahí el kit de pinturas debajo del carro para no cargar con él pero creo que voy a pintar la iglesia me pilla hacer que no tengo que cargar mucho y es lo más bonito que hay por aquí es una tienda tiene lana y tiene ahí máquinas de coser no sé si hacen arreglos confeccionan a medida no sé carajo me parece que tiene ahí cremalleras tengo que enterarme por la dirección igual puedo ver lo que es sin ser stolen retoche juiz casa del retoque he venido así con la compra de fruta y de carnicero oh y galletas esta es la azul de la bolsa de la maldad bueno a ver estoy aquí quiero pintar un poco desde aquí yo creo igual me siento aquí en el spa que está cerrado un gatito en algún sitio de estos a ver dónde lo hago en el suelo la verdad que me he traído este trípode que es un poco inestable es el palo de selfie en realidad creo que voy a pintar con esto para probarlo a ver no sé si me oís algo porque da el viento yo creo en el micrófono a ver ay que difícil está esto de abrir oh wow mirad que chulo a ver aquí están de más duro a más blando aquí están los duros y aquí están los blandos 6b wow es muchísimo que no pinto el lápiz también eh tampoco sé yo o sea no tengo técnica yo eh que no estudiábamos que lo hago un poco por intuición a ver y no sé si se podrá pintar el lápiz en este tipo de lienzo porque es rugoso no sé cómo quedará pero bueno voy a probar si a eso le pongo color encima ya está a ver cómo lo puedo hacer porque claro aquí donde estoy sentada aquí atrás es esta encuesta y el trípode este no lo puedo poner aquí al lado mío para grabar entonces igual tengo que grabar un poco así desde delante que se ve un poco al revés aquí a este lado aunque se ve la calle pero creo que es la mejor forma de que se vea así vale voy a empezar con uno de dureza normal el hb es el de dureza media ni latno ni duro do you wanna know? think about you while I've been thinking about you and I think you have to�Who this one aaaand I think I have to listen Be 되 power cause The sun is up it's a beautiful day My beginning Will be as bright as the sun ¡Suscríbete al canal! 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 otra vez menos que yo un kilo así o dos bueno que hemos perdido lo mismo así que nada creo que está 68 y 69 pero ahí tenemos ahí la pelea que pensamos parecido para celebrarlo me he comprado esto para comérmelo hoy para cenar vamos a hacer patatas con chorizo pero las voy a hacer un poco especiales porque le voy a echar judías verdes lo primero que hago es sofreír cebolla y ajo y luego le añado el chorizo o salchicha porque aquí no es chorizo chorizo pero es picante en rodajas lo sofrí un poco y le voy a echar una cucharada de pimentón dulce nada lo voy a dejar muy poquito tiempo y ya le añado agua para que no se queme el pimentón esto lo hago con varios guisos esto de hacer así con el pimentón y le da un sabor espectacular a todos tus platos luego simplemente le vamos a añadir las patatas cortadas en trozos y las judías verdes de este en este caso son de las redonditas también cortadas así en tiritas vamos a añadirle un poco de sal un poco de perejil jengibre cúrcuma cilantro las especias al gusto lo que os guste cuando estén las patatas blanditas ya lo tenemos está delicioso de verdad nos encanta mirar qué pintaza espero que os haya gustado el vídeo de hoy un besico y hasta el próximo vídeo chau 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 chau